Sí, estamos grabando. Estamos con una de las figuras de este campeonato del Mundo Sub-20 en Turquía. Es Aboaji, el número 10 de Ghana. Aboaji, ¿cómo estás? Estoy bien. Qué buen torneo para ti. ¿Lo esperaste? Sí, porque estaba muy preparado antes de venir a este torneo. Ese fue mi trozo, voy a dejar mi bien y beter. Es muy bien para mi para. Lo esperaste en primer lugar. Es un problema de ti no perderte contra Francia. Creo que domina la segunda parte en Francia en Bursa. Sí, sí. Porque está muy bien. Estaba perdido por un gol, así que tenía que ayudar a mi equipo para equilibrar y ver qué va a pasar. Pero no, 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 no. Quizás el mejor jugador del juego fue el jugador de francesa. Sí, porque, como se veía, él estaba grabando mucho. Era un buen partido para competir. Estaba colocando los golpes en los golpes, pero estaba salvando todos los golpes. ¿Cómo lograste ganar el midfiel contra Pogba? Ya sabes, ellos son más altos. Yo uso mi técnica y estoy muy rápido en el gol. Siempre aseguraba que puedo drible mucho. Siempre estaba muy rápido en el gol. Y lo que Pogba me dijo es que ellos son tan pequeños y son tan pequeños. Y yo pensé que es normal porque ellos son muy fuerte. Y yo intenté usar la fuerza. Pero también te lo puse a los golpes. Pero también te lo puse a los golpes. Cuando ellos recibieron el gol, tú eres un jugador, pero tú eres un jugador. Sí, eso fue el único modo que puse. Puse a los golpes, que puse a los golpes. Porque ellos eran más fuerte. Eso fue el único modo que puse a los golpes. Y finalmente, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ¿no? ¿No? ¿Tienes que ganar el golpes de ganar? Sí. Porque si miras en el gol, la mayoría de los golpes de ganar, los golpes de ganar, lo que tenemos en mente es que si no es el final, no nos damos. Porque en el gol, no nos damos. no nos damos. Así que no nos damos. No nos damos. Tenemos que poner en nuestro mejor. Porque cualquier cosa puede suceder en el gol. Lo que nos ha sorprendido es que estás jugando, todavía en Gane. Cuéntanos sobre tu carrera. Porque has quedado por dos meses en España. Sí. Ganada me invitó a venir a España. Tengo que reunir a Cali para jugar en el Teixeira. Pero por mi edad, no tenía 18 años, así que no tenía que jugar. Estaba para trabajar con el equipo valle. Эtí que no empezó a partir de ahí. Entonces no jugabas a ningún juego. No jugabas a comunidades. Pero no jugabas a ningún juego. No jugabas a llegar a la época. Esperaba que llegara. sabía que quiero jugar en Europeo. Probaba volver a Granada. Bueno, no sabía este turno. Puntaba para tu carreras por la torre. Tú jugabas al interno. Alíes... ¿Es el equipo de Acre? Sí, es el equipo de Acre. Jugamos en la primera división, en la primera división. Me calificé a la primera división, antes de venir a este torneo. Promotión? Sí, a la primera división. ¿Estas jugando en la segunda división? En la primera división, en Ghana. En la primera división, en Ghana. Es la primera división para calificar a la primera división. Ok, ok. ¿Qué es el equipo de Acre? No sé si el equipo es muy importante o no en Ghana. Sí, es un club muy importante. Pero ahora es la primera división para la primera división. Así que creo que estamos poniendo a la primera división. ¿Qué esperabas de hacer en el equipo? ¿Tienes un contrato con ellos? ¿Puedes ir al equipo de Enfra de la Europa? ¿Qué quieres hacer? El equipo de Crologías de Acre, en Cuba. ¿Tienes un equipo deeden? ¿Tienes un equipo de acre. ¿Se puede ir al equipo de la Europa Europa Europa? ¿Tienes un equipo de acre. ¿Qué querías hacer? ¿Vale? ¿Vale a países del equipo de Acre. ¿Tienes un equipo de acre. ¿Estas un sueño que realmente es posible? Sí, estoy jugando en Acra, pero no soy de Acra. Pero yo nací en Acra. Ah, nací en Acra. Y luego cambiaste a otra ciudad. Sí. ¿Cómo se llamaba la ciudad? La ciudad de Scottish en Acra. Es el suburbio de Acra. Un suburbio de Acra. Yo pensé que aprendiste algo de español en Cádiz. ¿Puedes decir algo en español? Sí. Yo hablaba solo un poco español. Y ahora... Pero en dos meses está muy bien. Aprendiste mucho. Aprendiste mucho. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y esperamos verte en el futuro, en un gran clave. Felicidades por tu retorno. Gracias, Guillermo. Sí, sí, sí. Estoy pecaminado. No, no.